Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy amigos os traigo un vídeo en el cual os quiero hablar del modo de juego Becoma Legend del PES. Un modo de juego que como bien todos sabemos se considera el modo estrella junto a la Liga Master. Pero que a día de hoy mucha gente está dejando de jugar porque se ha vuelto muy repetitivo, no ha innovado nada en los últimos años y claro hay gente que está perdiendo ese entusiasmo. Y a mí me pasa lo mismo, no sé, ya no es lo mismo a comparación de cuando empecé en el PES 2013 que empecé con mucha ilusión y que a día de hoy pues esa ilusión se ha ido como apagando. Por eso hago este vídeo para hablar sobre ello, dar mi opinión y por supuesto comentaros lo que a mí al menos me gustaría ver en el próximo PES 2018, ¿vale? Antes de nada quiero comentaros que os voy a poner de fondo un gameplay del Becoma Legend del PES 2013 que para mí de hecho es el mejor de la saga sin lugar a dudas. Y por supuesto me gustaría saber vuestros comentarios, qué opináis de Becoma Legend o ser una leyenda, no sé, como queráis llamarle. Y por supuesto me gustaría saber qué cambiaríais y también me gustaría saber cuál es para vosotros el mejor de toda la saga, ¿vale? Así que amigos, venga va, empezamos el vídeo y primeramente quiero resumir todos estos años que he ido jugando a este modo de juego que como he comentado empecé en el PES 2013. Lo probé antes, en el 2009 cuando salió, en el 2010 también lo probé. Lo que pasa es que no jugué demasiado, no sé, no me llamaba mucho la atención. Pero en el 2013 lo volví a probar y la verdad que me gustó mucho y lo quise compartir con vosotros en el canal y la verdad que al final pues acabé jugando bastante. Luego en el PES 2014 he de reconocer que al principio me sorprendió bastante porque habían quitado cositas interesantes que había en el 2013 e incluso anteriores. Pero bueno, lo dejé pasar porque, bueno, pensé que esto es debido al cambio de motor gráfico, que a Konami no le ha dado tiempo a matizar el modo de juego y bueno pues finalmente le di una oportunidad que al final jugué bastante. En el 2014 no sé si tengo unos 70 y pico, 80 y pico episodios de Become a Legend que es donde más he jugado. Luego en el PES 2015, aquí también me sorprendió bastante porque de hecho yo pensaba que iban a incluir cositas nuevas pero no, fue exactamente igual que el 2014. Pero bueno, aún así seguí jugando. Luego en el PES 2016, aquí fue cuando más me cabré. Claro, yo pensaba que esto pues iba a ser más como 2013 y anteriores porque ya era el segundo año con el Fox Engine y dije, bueno, este año sí que sí, pero no, era igual que el 2014 y que el 2015. Y al principio, si os digo la verdad, estuve dudando de subirlo o no subirlo al canal. Pero finalmente se me ocurrió de añadir el GTA. Sí, como bien muchos sabéis, o si alguien no lo sabe, pues ahí tenéis los vídeos. Quise incluir el GTA, ese modo historia, entre comillas, de The Mi Coma Legend para darle un aire fresco y no duró nada, finalmente no duró nada esos vídeos. No sé si llegó a los 4 o 5 episodios y básicamente fue porque a la gran mayoría no les gustó. No les gustó que añadiera el GTA, queríais solamente fútbol y finalmente pues decidí de quitar GTA y continuar pues como hasta ahora, solamente fútbol. Que al final pues acabé bastante agobiado. De hecho ya lo comenté antes de salir el PES 2017, cuando acabé la serie de Mi Coma Legend, lo comenté que acabé bastante agobiado. En fin, que para este año yo la verdad que tenía bastante ilusión. Pensaba que este año sí que sí en este PES 2017. Y más sabiendo que FIFA iba a incluir este nuevo modo de juego, el camino, el modo historia con el Alex Hunter, que está bien. Y yo pensé que bueno, pues este año creo que Konami sí que se va a poner las pilas con Mi Coma Legend. Iba a ser más parecido al 2013 o anteriores. Incluso incluyendo cositas nuevas. En fin, que yo tenía muchas esperanzas, pero no fue así. No fue así cuando empecé a jugar al PES 2017. Bueno, cuando fui a ver lo que es Mi Coma Legend, me quedé muy muy sorprendido y me dio un bajón impresionante. Entonces al principio, como me pasó en el PES 2016, no sabía si subirlo o no subirlo. Así que finalmente, porque muchos de vosotros me lo pedíais, lo subí. Decidí de poner a un nuevo personaje, que es Edi Verone. Empezar en la Liga Argentina, que me apetecía, porque siempre Europa, Europa, Europa. Y la verdad pues tenía ganas de jugar en la Liga Argentina. Y bueno, pues al principio la verdad que más o menos bien. Dije, ostras, venga va, esto pinta bien. Pero, no sé, de la noche a la mañana iba a grabar un partido. Bueno, o sea, lo que es un vídeo de Mi Coma Legend. Y no tenía esas ganas. Es como que de la noche a la mañana dije, ostras, me da un poco de pereza jugar a Mi Coma Legend. Y yo cuando empiezo así, mal asunto. Y es lo que me ha pasado, amigos. La verdad que a día de hoy, pues no me apetece. No me apetece jugar a Mi Coma Legend. Yo sé que a muchos no os va a gustar esto, pero tenéis que entenderme. Yo llevo jugando desde el PS 2013 y la cosa ha ido a peor. Y llega un momento pues que a mí al menos me cansa. Hay otras personas que no. Hay mucha gente que sube vídeos a YouTube y llevan jugando desde el 2012, me parece. Y siguen jugando a full. Pero pues cada uno es como es. Yo siempre he jugado con los amigos, casi nunca he jugado con la CPU. Y cuando juego mucho con la CPU y veo que no hay cambios, no hay novedades, pues me rayo bastante. Y es lo que me ha pasado. Y lo que a mucha gente también está pasando. Así que amigos, yo lo que espero en este... Ya hablando del PS 2018, lo que a mí al menos me gustaría, que son cositas que he ido pensando. Y que creo que está bien y que puede llamar bastante la atención. Por ejemplo, se podía incluir un modo entrenamiento para el jugador. ¿Vale? O sea, un entrenamiento específico. No lo que hay en el juego en sí. El modo práctica. No, no. Uno especial para el Becoma Legend. Unos entrenamientos en plan pues típicos con los conos, regates, jugadas, chutes. Entonces, en fin, que todo esto tenga algo de sentido. Que por ejemplo, si haces bien los entrenamientos, pues hay una especie como de gráfica o de puntos. O los típicos ganas de oro, plata o bronce, cosas así. Y que si lo consigues ese objetivo de ese entrenamiento, pues que puedas ir a más. En fin, en plan reto, ¿no? Que esto pues tenga algo significativo, que emocione, que a la gente le llame la atención. Y que gracias a esos entrenamientos, las habilidades del jugador pues puedan aumentar más o menos. Y dependiendo de cómo esté esa especie de gráfica, que yo pues me he inventado así por encima. Pues el jugador pueda jugar más o menos. En fin, un modo entrenamiento que pienso que puede estar muy, muy, muy bien. Y puede llamar mucho la atención. Luego también, lo que yo había pensado, es incluir un sueldo. Un sueldo al jugador, como todos los jugadores. Y que ese sueldo, pues tú lo puedas gastar, a ver, que lo puedas administrar bien. Es decir, que yo pueda comprarme unas botas. O sea, comprarlas. No como hasta ahora, que consigues unas botas cada día como si te cambiaras de carzoncillos. ¿Vale? No sé, ya me entendéis que, por ejemplo, pues tú tienes un sueldo y te quieres comprar unas botas. Unas botas que son más cómodas. Y que gracias a esa comodidad, pues el jugador puede aumentar un punto, por así decirlo, en la velocidad, en chute. No sé, mil historias. Pero eso es comprando. Con el sueldo que está ganando ese jugador. Que dependiendo de dónde fiches, pues ganas más o menos. En fin, un sueldo que puede venir bastante bien. También estaría bien que en ese sueldo, pues tú puedas contratar a un representante. Y que gracias a ese representante, puedas fichar por un club más bueno o no tan bueno. Que hayan varios representantes. A ver, lógicamente, contra más valoración tenga ese jugador, pues tienes más posibilidades de cobrar más. Y fichar a otro representante. En fin, que haya unos cuantos. No solamente uno. Yo qué sé, seis, siete, ocho. Que se vayan desbloqueando. En fin, que esto es lo que yo más o menos estaba pensando el otro día. Dije, ostras, pues cositas así que tampoco pido demasiado. No pido cinemáticas como el camino de FIFA 17. O como los de NBA, que hay mucha cinemática, que está muy bien. Yo, a ver, si lo ponen bien. Pero tampoco pido esto. Y yo pienso que a nivel general la gente no pide esto. Pide más bien que se añadan cositas interesantes a este modo de juego. A Becoma Legend. Cositas como las que he comentado. Yo pienso que un modo de entrenamiento para el jugador. Y un sueldo para el jugador. Que puedas gastar ese sueldo en cosas interesantes. Como accesorios y representantes. Pues está muy bien. Y es muy interesante. Y llama mucho, muchísimo la atención. Así que amigos, no sé, me gustaría saber vuestros comentarios. ¿Qué le añadiríais vosotros a Becoma Legend? O sea, no a leyenda, no sé, como queráis llamarle. No sé, dejadme los comentarios que os gustaría añadir. No sé, estaría bien que alguien de Konami, cercano a Konami, pues pudiera ver este vídeo. Es una especie como de llamamiento para que despierte un poco Konami. Y que se enfoque en estos dos modos de juego. Ya no solo Becoma Legend, sino también Liga Master. Para que vuelva a ser como antes. Sin dejar de lado, por supuesto, a MyClub y a PS League. Sobre todo PS League, que pinta muy bien. Y esperemos que en el PS 2018 la cosa vaya más. Pero bueno, en este caso hablamos de Becoma Legend. Y lo dicho, me gustaría saber vuestros comentarios sobre todo esto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Quería básicamente compartir con vosotros mi opinión sobre lo que estoy viendo durante estos años. Que ha ido, pues, se ha estancado básicamente este modo de juego. Y lo quería compartir con vosotros. Y vuelvo a repetir, me gustaría saber vuestra opinión. Así que amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo del canal. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!